Si no tenemos claridad, vamos a estar gastando en todo, pero en muchísimas cosas justo. O sea, llega la quincena, ay sí, yo una blusa súper bonita me la voy a ir a comprar, ¿no? Siempre voy a querer un antojo, siempre me voy a merecer algo, ¿no? Para eso trabajo. Sí, claro, pero también trabajas para hacer un patrimonio y va a llegar un punto donde ya no vas a querer trabajar. Pues no lo gastes, inviértelo en otra cosa. Entonces creo que vale la pena que hagan este ejercicio. En vez de que les robe los amigos y la fiesta, pues que les robe el pago domiciliado a una cuenta de ahorro. Y ahora, ya que tienes el ahorro, ya que lo lograste, ya que tienes, vamos a hablar de 5 mil pesos, 50 mil o 100 mil, o sea, ya que lo lograste, no dejarlo parado. ¿En dónde lo metes? Ya estamos en Mundo Inmobiliario con una gran invitada en esta ocasión. Les hablo de Jimena Aristi, quien es fundadora, además de Aristi Finanzas, porque la asesoría financiera es, digo, indispensable. Yo creo que debería ser una de las clases desde la primaria, desde la secundaria. Pero bueno, bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Ustedes licenciaban Administración Financiera. Correcto. Y ni en la carrera te dijeron cómo llevar tus finanzas personales. No, en la carrera lo que ves es cómo bursatilizar, cómo en el mercado de valores, si te vas al lado corporativo, pues cómo funcionan las finanzas de la empresa. Y aunque conoces el tema de los créditos, de inversiones, te lo ponen desde un panorama de que necesitas miles de millones de pesos para poderlo hacer. Claro, ¿por qué? Pues porque lo estás viendo desde un enfoque empresarial, no un sistema personal. Ese es el gran problema. Creo que los maestros tienen también este tema cultural, con todo respeto, señores maestros de primaria, secundaria y de licenciatura. No ven solamente a nivel macro. Y al final es un tema cultural que tenemos en México porque creemos que necesitamos mucho dinero para hacer inversiones o para comprar nuestra primera casa. Hoy pasa, ¿no? No, yo no puedo comprar una casa y hoy los millennials, los centenials y la generación Z o como le llamen a los nuevos serán las generaciones que pasaron a la historia como las generaciones que no compraron casa. Pero porque no tienen educación financiera y porque creen que se necesita mucho dinero. Correcto. ¿Por qué no? Y también porque no existe como esas ganas de a lo mejor establecerse hasta cierto punto. O sea, ahorita es como la generación, los centenials buscan como trabajos remotos para estar viajando o para ser nómada digital. Y entonces dicen, no, pues no lo voy a hacer. Pero desafortunadamente no están pensando que va a llegar una edad en la que uno o te casas o ya requieres estabilizarte. Sí, pero el problema es que piensan en comprar una casa para vivir y justo piensan en una casa como una atadura. Tengo que quedarme ahí porque voy a tener que vivir en ella. No tienen que pensar en una casa como un negocio que yo planteo de este lado, que la gente entienda y sobre todo los chavos entiendan que comprar una casa significa que vas a poder no pagarla tú, que vas a poder rentarla y que se pague sola. Pero bueno, hablemos de finanzas personales primero, mi querida Jimena, porque para llegar a eso, pues es cierto que hay que dar un enganche. No como como ahorrar, como ahorrar. Hay muchas reglas para ahorrar, digo reglas porque dependiendo mucho de cada persona, pues es como lo que tendrías que estar haciendo. Pero así principalmente lo que tienes que hacer es ahorrar el 10 por ciento de tus ingresos. No importa si tienes un salario fijo o si trabajas por comisiones, porque pues al final del día si eres fijo es el 10 por ciento. Y si te caen cada tres días comisiones, bonos o algo, pues agarras ese 10 por ciento y los separas. O sea, de todo lo que te cae, del bono, del aguinaldo, de todo. De todo, de todo. O sea, de forma recurrente, ya sea mensual o quincenal, estarlo haciendo. Porque también si lo estamos haciendo, se convierte en un hábito y esto nos va a ayudar a construir pues un patrimonio que es, o sea, en tu caso, como uno, compra una casa para vivir y dos. O sea, a lo mejor hacer un patrimonio que nos esté dando ingresos pasivos, como ya es como toda la renta, ¿no? Y vivir de pasivos. Sí, eso de vivir de cash flow, que es lo que todos queremos, porque ya sea que compres una casa o que lo inviertes en la bolsa, no importa, pero que te esté dando esa inversión, te esté dando un cash flow. Aunque señores millennials o centenials, aunque no quieran vivir en una sola ciudad, bueno, pues hay que tener en donde estés ese cash flow, ¿no? Entonces creo que es importante cómo lograrlo, porque yo cuando planteo esto, Jimena, del 10 por ciento, la gente me dice, es que eso dices tú porque ganas mejor. No me alcanza para vivir. Es que no gano lo suficiente. Es que no me alcanza ni para comer ni para transportarme. ¿Quieres que ahorre el 10? ¿Cómo le hago? Y tampoco llego a la quincena, ¿no? Eso. Mira, yo creo que también es una forma de pensarlo. Todo lo que tengamos en nuestra cuenta, o sea, siempre vamos a necesitar el dinero, siempre vamos a estar gastando. Ay, es que ahí tengo todavía y sigo gastando. Por eso podemos seguir saliendo, no sé, nos compramos el cafecito, vamos a restar, porque sigo teniendo el dinero. Pero sí puede. Yo muchas veces el ejemplo que digo, ok, te gusta el refresco, sí, y cada cuánto lo compras, ¿no? Y muchas familias mexicanas compran el refresquito para todas las comidas, o sea... Para desayunar, comer, etcétera. Entonces me dicen, ¿y cuánto te cuesta el refresco? Y no te compras nada más uno, te compras dos, entonces ¿por qué no compras nada más uno en lugar de comprar dos, no? O como ese tipo de... O porque no compras la caja y las segmentas en la quincena. Exacto, ¿no? Te vas a mayoreo, entonces te sale más barato. Entonces empezar a buscar estrategias, que sí se puede. Entonces si tienes para comprar ciertas cosas que no son indispensables, pero al final del día quieres mejorar tu vida, pues claro que tienes que cambiar algunas cosas. No me gusta llamar los sacrificios porque no nos tenemos que sacrificar para lograr lo que queremos, pero sí podemos hacer varios cambios. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a cambiar eso y si vamos que estamos haciendo gastos innecesarios, pues ya puedo ahorrar. Ahora, súper importante, yo tengo mi ingreso y parto de ahí para inmediatamente ahorrar. O sea, no ahorro una vez que ya no tengo dinero. Justo lo que estaba diciendo, los gastos hay muchos. Yo también quiero mucho. Claro, y siempre voy a querer un antojo, siempre me voy a merecer algo, ¿no? Que es lo que te pasa, es que para esto trabajo. Sí, claro, pero también trabajas para hacer un patrimonio y va a llegar un punto donde ya no vas a querer trabajar. No, es como que todos estamos pensando en trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues de inmediato separamos esa parte. Ya en, bueno, ya está CETES Directo, ¿no? Que es de gobierno, ¿no? Que lo puedes domiciliar. Entonces, lo puedes domiciliar. O sea, a tu banco le dices, quiero que me descuentes cada mes dos mil pesos. Sí, CETES Directo es de gobierno federal. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos una cuenta ahí y tú puedes elegir una cantidad fija. El mínimo son cien pesos. Entonces, sí o sí puedes estar ahorrando al mes cien pesos, a la quincena cien pesos y ya. Y como que se te olvide, ¿no? Exacto. Entonces, cae ingreso y como ya está, ya dice ahí que el primero de cada mes, o el quince de cada mes, se va a tomar tu dinero. Cae tu dinero, se toma, ya estás ahorrando, está ahí guardadito. Y como está, digamos, en otra institución financiera, pues es mal complicado. Ajá, o sea, sí puede ser el movimiento, pero te lo piensas dos veces. O sea, que sí hay que abrir otra cuenta. Sí, CETES Directo. Sí, eso es súper recomendado. Si eres como súper... Indisciplinado. Y si ya traes un poquito el hábito de que sí, me gusta ahorrar, pero lo tengo ahí en el banco nada más separado, pues no, ¿verdad? Hay que ponerlo a trabajar, pues porque ahí el dinero no está haciendo absolutamente nada, no está trabajando, no te está generando ganancias. Y pues pasarlo a una cuenta, como cierto es que te está generando ganancias. Bueno, eso es lo principal, pero lo importante es que si no lo haces, que empieces con un instrumento que te jale en automático el dinero. Por lo menos. Exacto. Oye, qué interesante lo que cuentas, gracias por el tip. ¿Qué tan importante es tener esta disciplina, estas finanzas personales? ¿Qué tan importante se le den las personas? ¿Y cómo pueden empezar a cambiarlo? Porque yo conozco personas que llegan a la quincena, damas, por ejemplo, con todo cariño y respeto, pues se van luego a la tienda, a la ropa, no pueden traer el mismo outfit todos los días. Yo, pues sí puedo todos los días el mismo. Pero bueno, y los caballos también gastamos en otras cosas que no son indispensables. ¿Cómo hay que cambiar esa mentalidad? Sobre todo cuando ya tienes ese patrón, ¿no? Y estás acostumbrado, acostumbrado. Yo creo que es súper importante tener una meta. Si no tenemos claridad, vamos a estar gastando en todo. O sea, pero en muchísimas cosas justo. O sea, llega la quincena. Ay, sí, yo una empresa súper bonita me la voy a ir a comprar, ¿no? Este, tengo también muchos clientes que me dicen, es que me encanta la tecnología. Entonces, cada vez que sale un nuevo horario, entonces me lo tengo que comprar. Y no lo gastes, inviértelo en otra cosa. Entonces, empezar a ver qué es lo que podemos quitar. Y si realmente, ¿no? Ya después ya vienen como, ese es como el primer paso. Y después viene como, bueno, pero también quiero comer mucho mejor. Ah, perfecto. Porque entonces eso impacta directamente en tus finanzas. Porque ya no quieres estar pidiendo comida, ya me empiezo a cocinar yo, ya me llevo al trabajo. Le pasa un impacto en tu salud, ¿no? Exactamente. Entonces empiezas a generar diferentes hábitos porque ya detectaste cuáles eran tus hábitos de consumo. Y todo es un, es como un dominó, ¿no? O sea. Caballeros, déjense el bebé viernes, ¿no? O, o, o ponlo en tu presupuesto. O sea, a lo mejor para los viernes que me encanta salirme con los amigos o los jueves. Ah, bueno, ¿cuánto voy a gastar? No, pues, ¿sabes qué? Nada más voy a gastar. Ponerse un tope. Exacto, dos mil. Y si esos dos mil pesos, o bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Que a la quincena te los gastaste en una semana, pues, sorry, ya no tienes para la próxima. Entonces, invéntate otra actividad, ya no tienes para gastarlo. Entonces, si hacemos el presupuesto y lo respetamos, pues, claro que ya no vamos a tener buenos gimnasios. O en vez de irte de bebé viernes, vete a trabajar el viernes a ver de qué el resto del día para que generes más ingresos. Porque no hay pretexto, sí se puede. Y aquí vamos resumiendo lo que nos está diciendo Jimena. Uno, vamos ahorrando. Se puede, se tiene que ahorrar, se tiene que establecer una meta. Bueno, más bien sería número uno la meta. La meta, ¿qué quiero y cuánto voy a ahorrar? Luego hacerlo, domiciliarlo. Y número tres, pues, busca cómo también dominar tus impulsos para no gastar de más. Porque, pues, yo te quiero preguntar cuáles son los errores que cometen las personas precisamente cuando están empezando a hacer su planeación. Supongo que lo primero que hay que hacer es un presupuesto. Ahí está la clave, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que hacer un presupuesto y llevar un control de gastos. El control de gastos es indispensable. O sea, hay que anotar. Sí. ¿Hay aplicaciones ya? Porque a lo mejor nos da flojera. Sí hay aplicaciones que jalan como la información directa de tu cuenta, pero también le tienes que dar acceso como a modo lectura de tus tarjetas. Esa es una. La otra es que tú lleves sí o sí el control. Incluso la mayoría de las, la banca móvil de los bancos ya traen ahí como tu control de gastos. Gastaste en esto y más o menos como dependiendo de dónde gastaste. Si es que la, no sé, el comercio está dado bien de alta y dice, compré un café y si está dado de alta como cafetería, entonces sí te lo va, sí te lo va desglosando. O ponerle un límite, no le puedes poner un límite de gasto diario. Claro. Por ejemplo. O si te gusta el café todos los días, te cuesta 100 pesos, ah, bueno, todos los días me voy a tomar el café de 100 pesos, pero ya sé que no puedo, ¿no? Bueno, híjole, no te voy a invitar hoy porque estoy súper presupuestado. Entonces ser como muy sincero. Muy disminable. Sí. Muy disminable. Es tener paciencia, disciplina y constancia. O sea, también muchas personas creen que ahorrando 100 pesos, pues van a generar una riqueza enorme o invirtiéndolo. Y pues claro que no, es proporcional. Entonces tienes que ser paciente, tienes que ser constante y así puedes observar. He tenido incluso comentarios de no inventes, o sea, dejé domiciliado mi inversión y ahorita ya tengo 10 mil pesos sin ni en cuenta. ¿Qué felicidad? Ajá, entonces realmente eso también psicológicamente pues te motiva a seguir haciéndolo porque dices, claro, ya tengo aquí un coche. Entonces pasó, no sé, abrió una cuenta bancaria y el del banco me dijo, oye, que puedo domiciliar para que ahorres aquí algo parecido. No sé si era CETS. Y sí, cómo no. Y total que un día revisando mis estados de cuenta, después de como 7, 8 años, me habían, cuando yo lo autoricé eran 3 mil pesos y luego había ido subiendo. No sé por qué ni cómo se autorizó, pero ya hasta que un día vi que este mes también me descontaron 5 mil y 5 mil. Pero como era del mismo banco, no pasaba nada. Pues sí, junté una cantidad cuando fui a recogerlo. Había una cantidad ahí buenísima de casi 300 mil pesos. Y dije, guau, y ni cuenta, medítelo. Entonces creo que vale la pena que hagan este ejercicio. O sea, que puedan ir, que les puedan ir robando. Pero en vez de que les robe los amigos y la fiesta, pues que les robe el pago domiciliado a una cuenta de ahorro. Y ahora, ya que tienes el ahorro, ya que lo lograste, ya que tienes, vamos a hablar de 5 mil pesos, 50 mil o 100 mil, lo que sea. Ya que lo lograste, no dejarlo parado. ¿En dónde lo metes? Ahorita, justo como está todo, la tasa de referencia, que es alta, bueno, ha ido bajando un poquito. Pero realmente hay tasas, CETES, que de gobierno, tasa libre de riesgo, que es prácticamente que la tasa que te están ofreciendo es garantizada. Entonces, está en, bueno, dependiendo si es a 28 o un año, pero está en, como en el 10.5. Por lo menos en CETES. Pero hay SOFIPOs, ¿no? Muchos SOFIPOs, incluso bancos que te están dando el 14, el 15. Bueno, hay que leer las letras chiquitas porque luego es el 14, el 15, el primer mes, ¿no? No, no, no. O sea, algo muy importante es que si tiene vigencia, ¿no? Te dicen hasta tal fecha, por ejemplo, ahorita hay una SOFIPO que te dice hasta el 31 de agosto. Una SOFIPO y un banco que te dicen hasta el 31 de agosto va a estar esta tasa porque como van a empezar a disminuir la tasa de referencia. Las letras chiquitas, claro. Exacto. A ver, ojo, no es la ganancia anual total porque hay que descontarle la inflación para que sea la real, ¿no? Pero pues si la inflación ahorita está en el 5, pues de entrada ya me está a un 9. Es mejor que tenerlo guardado. Es mucho mejor. CETES en el 2018 te daba el 4%, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aprovechar todas estas tasas que ahorita tiene el mercado. Correcto. Para que nuestro dinero crezca. Y vamos a enfocarlo ahora a la meta. Es la meta de comprar tu primer casa. Vamos a entender que tienes que dar un enganche. La casa cuesta un millón, tienes que dar un enganche de 100 mil pesos. ¿Cómo? Un toro de 100 mil pesos. Pues bueno, pues con este método y ya que lo tienes, que aquí es algo bien interesante porque las personas luego me contactan. Y me dicen, oye Luis, es que yo quería comprarme casa este 2024, pero no me la quiero comprar porque resulta que estoy guardando para dar más enganche y comprarme una mejor casa. O sea, gran error, ¿no? O sea, más enganche para una casa más, pues. Más, gran error porque el precio de las casas no deja de subir. O sea, no puedes pensar en que vas a juntar más enganche porque cuando juntes 200 mil pesos para el 2025 o para el 2026, una casa que costaba un millón en 2024 iba a costar un millón 200. Entonces, a lo mejor si vas a poder comprar una casa un poco más cara, pero el precio habrá subido muchísimo más. Entonces, yo lo que les diría es hay que tomar acción hoy y, bueno, pues sí, acelerar mucho más rápido el crecimiento. Y algo de lo que yo siempre hablo mucho, Jiménez, que es algo conmigo, es del historial crediticio. La gente no cuida su historial crediticio, pagan la tarjeta tarde mal y nunca con retrasos y eso hace que no tengas acceso al apalancamiento. A mí me parece que el apalancamiento, sobre todo para el mundo inmobiliario o para cualquier cosa, es extraordinario, ¿no? Porque, bueno, los créditos hipotecarios son los créditos que tienen las tasas más bajas. Correcto. Sí, contra el crédito personal, contra el crédito de nómina, contra la tarjeta de crédito que es terriblemente mala. Pero las personas no se disciplinan, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿cómo crear un mejor historial crediticio? Bueno, para empezar, no hay que, o sea, y es clave entender el sobreendeudamiento. O sea, es una extensión de tu ingreso en la tarjeta de crédito. Claro, eso es esencial. O sea, la tarjeta o el crédito en general no es tu dinero. Alguien te lo prestó, lo tienes que regresar en tiempo y forma porque si no te sale más caro. Pero normalmente vivimos sobreendeudados. Porque, a ver, tú tienes un ingreso y por lo menos te deberías de ver, ¿no? Tener un crédito, todo lo de crédito, todo sumado al mes, el 30%. Y no pasarte de ahí. ¿Por qué el 30%? Porque normalmente cuando tú vas a pedir un crédito hipotecario o vas a pedir un crédito de nómina, vas a pedir un crédito a una institución financiera, te dicen, ok, no puedes estar apalancado 3 a 1. Porque si no, entonces no tienes la capacidad de pagarme. Entonces no te voy a dar un crédito hipotecario porque a lo mejor sí son las tasas más chicas, pero también son las mensualidades más grandes. ¿Y con más team? Claro, por eso la tasa es pequeña, ¿no? Porque si ya no la llevamos a 15, 20 años, claro que el interés que vas a pagar es un poquito más alto. Pero eso es muy importante. No te sobreendeudes porque si tú tienes, tú, sí, a lo mejor eres súper puntual en tus tarjetas de crédito. Pero si ganas 50 y debes 45 y quieres luego ir a pedir crédito hipotecario, te van a decir, no inventa, no tienes para pagar. Totalmente. Y en eso las tarjetas de crédito yo siempre digo que tienen, a lo mejor estás de acuerdo conmigo, úsala durante el mes para tus gastos recurrentes, no pagues con la de débito, no pagues con efectivo, usa tu tarjeta de crédito para que el banco vea que tienes movimiento y el día de corte pues hay que liquidar el total de la tarjeta de crédito. O sea, el banco va a decir, mira, Palomita, este amigo usó 10 mil o 15 mil o lo que hayas usado y lo liquidó, pero no dejes que pase el mes porque entonces sí puede ser pues algo que te va a generar muchísimos intereses y va a salir carísimo. El truco del pago mínimo es algo que es fatal. El truco del pago mínimo, cuéntanos un poco y los ves sin intereses. Bueno, no, el pago mínimo, o sea, a lo mejor una deuda de 10 mil pesos te la puedes llevar a 20 años. Es horrible, o sea, en verdad no lo hagan y, a ver, la deuda sigue creciendo. Nada más que pagas el mínimo para no estar, lo mínimo de intereses para que la institución no te mande alguno de crédito como atrasado, ¿no? Correcto. Se van a comprar y aprovechar, eso me parece. Claro. Pero al final, pues si te la vas comprando a mes sin intereses, luego ya, si sobrepasas ese 30% del que hablabas. Exactamente, pues ya, ya se vuelve insostenible. Entonces también tenemos que tener esa capacidad de estar pagando y no nada más porque estés pagando de payitos en payitos, pues ya de repente, este, ya no tengo ni, sí, o sea, en verdad se han acercado personas conmigo, es que hicieron eso, porque ahora ya está la, este, Amazon, Mercado Libre, todos ellos, ya te dan esas facilidades, entonces la gente ya no se da cuenta de que está comprando a pagos chiquitos, pero que ya debe, demasiado, que ya no me alcanza ni para la gasolina y yo así de, bueno. Hay que ir ayudando. Hay que irlo pagando, hay que tener otro trabajo, hay que tener otro tipo de ingreso. Otro trabajo para que vivas para trabajar. Exactamente. Entonces, ¿qué quieren? ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Bueno, pues hay que tener planeación, señores, lo que quieren es trabajar para vivir y hablando de trabajar para vivir, pues hay que tener una planeación para el retiro que nadie tiene. ¿Qué les recomendarías? ¿Por dónde empezar a planear tu retiro? ¿Cómo hacerlo? Porque a lo mejor a quien nos está viendo de 20, 30, dice ya le cambio, ¿no? Tienes que planearlo desde qué edad. Pues desde que tienes tu primer ingreso, o sea, es un tema, y exactamente ahorita estamos viviendo muchísimos cambios, o sea, cuando, ¿no? Si estamos como escuchando las noticias, todas las reformas que se vienen, todos los cambios, con el tema de la FORE, de que pues realmente ya no nos va a alcanzar si somos de esta generación. Claro que no, lo que tenemos que hacer es empezar por cuenta propia. Si terminas, si empezaste a trabajar a los 25, pues empieces a ahorrar incluso este 10%. Es muy importante que empecemos, que sea nuestra primera inversión en el retiro, porque a mayor plazo, mayor rendimiento, y podemos incluso hasta tener dinero para hacer este tipo de inversiones en bienes inmuebles, y no nada más retirarnos a lo mejor con un plan personal de retiro y con nuestra FORE, sino tener bienes inmuebles, tener acciones en la bolsa, y entonces crear todo un patrimonio. Pero desde ahorita, o sea, no importa la edad que tengan en este momento, que lo hagan, si no lo tienen, que lo hagan ya. Hay muchísimas opciones, hay más de 40 instituciones financieras en donde pueden ahorrar para su retiro, o sea, hay una gran variedad, solamente que hay que acercarse con un asesor. Y analizar las horas, a ver cuál es el mínimo. Exactamente. Y ser muy sinceros con lo que necesito y con lo que quiero, porque hay tantas opciones en el mercado que tenemos que estar incluso una casa. Ok, te quieres comprar una casa de 10 millones, pero ganas 15 mil. A ver, no, o sea, no hay forma. Entonces hay que adaptar tus ingresos a las oposiciones. Y luego, ¿cómo equilibrar las prioridades? Porque a lo mejor dices, yo tengo la prioridad de pagarle la escuela a mis hijos, comprar casa, o ahorrar para el retiro. ¿Qué hago primero? ¿Cómo lo equilibro? Ah, bueno, mira, algo que me parece que tú también tienes muy claro es que no hay forma de eliminar ciertos gastos. O sea, llega un punto. Entonces, lo único que podemos hacer es empezar a incrementar nuestros ingresos. ¿No hay de otra? Sí, o sea, no hay fórmula mágica. Al final del día son matemáticas. Las matemáticas son exactas y tienes que tener más ingresos. ¿Y cómo lo empiezas a equilibrar? Justo en tener una planeación desde siempre, ¿no? Por ejemplo, si estás estudiando, a lo mejor un universitario nos está escuchando, bueno, empieza a planear. Porque probablemente vas a hacer tus prácticas y te van a dar un apoyo. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Cuando salga a trabajar, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? ¿Cuál es la capacidad que tengo para hacer crecer mi dinero? Ah, bueno, entonces, bueno, voy ahora para el retiro. Ahorita no me interesa tener una casa en este momento, pero sé que la voy a querer. Ah, entonces empiezo a ahorrar para tu casa. Ok. O sea, a lo mejor tengo hijos. Ah, bueno, entonces está en tercer plano ahorita. Y entonces te empiezas a enfocar hasta que los tengas. Empezamos a hacer una planeación a lo mejor uno o dos años antes. Es que ya me hubiera que comprar una casa así, pero ¿cuánto tienes ahorrado? No, pues nada, no, pues está bien imposible porque necesitas, de entrada, el enganche y todos los gastos que implican, que desafortunadamente no nos dicen. Todos nos dicen, necesitas el enganche. Sí, y luego el enganche y todo lo demás. Y la comisión a veces por apertura, porque en algunas instituciones te cobran. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues empezamos a planear de que estamos jóvenes. Si ya traemos la faja aquí de que se me está veniendo y ya tengo hijos. Ah, ok, entonces sí hay que sentarnos y ver cómo las estrategias, cuánto ganas, qué puedes reducir, en dónde podrías incrementar. Y entonces ya hay que crear una estrategia personalizada para poder... Personalizada y además finanza en pareja. Cuéntanos un poco qué tan complicadas son. ¿Cómo negociar ahí con la pareja? Bueno, hay que tener muchísima comunicación. Hay que tener muchísima comunicación. Hay que estar muy abiertos a que queremos crecer juntos. Y si no existe eso, es súper complicado. Súper complicado porque si han llegado personas con algo así, es que mi esposa se enoja. O sea, pero pues... ¿Se enoja porque no compro o porque sí compro? Exacto, de las dos. Es que si no le doy a lo mejor el viaje que habíamos... Ok, bueno, pero pues habla con ella y dile que no, que debes toda la tarjeta. O sea, que está imposible si siguen así con ese estilo de vida. Entonces, la comunicación es súper importante. Sí, súper importante. Igual, las metas, hacia dónde vamos. Nos queremos una casa, ok. Entonces, ¿cómo equilibrar los ingresos? Proporcionalmente el ahorro, proporcionalmente. No nos podemos ir siempre 50-50. Eso es lo que te quería decir, ¿no? En las parejas es 50-50. No. ¿Debe ser así? Yo no recomiendo eso. Es proporcionar a los ingresos. Proporcionar a los ingresos. Yo recomiendo eso porque a lo mejor, sin importar si es el hombre o la mujer, muchas veces uno a lo mejor tiene mejores ingresos que el otro. Entonces, también tenemos gastos personales, que es muy importante. O sea, no solamente son finanzas en pareja, si son finanzas individuales. Sí, individuales que tú quieres a lo mejor darle a tu familia. Exacto. Incluso un plan personal de retiro. Yo estoy ahorrando, yo tengo mis gastos médicos. No, yo me pago ciertas cosas. Mis seguros. No, yo traigo estos gastos. Y tú traes tus gastos. Porque si ya conocimos a la pareja ya grandes, cada quien trae su estilo de vida. Ah, ok. Y ahora vamos a hacer finanzas en pareja. Entonces, nos tiene que alcanzar para lo nuestro y para lo de cada uno. O sea, ser para. Exacto. O sea, existe eso. No es como que todos lo tenemos que aventar. Muy interesante, Jimena. A ver, en tu experiencia, cuéntame cómo las personas... Porque esto genera miedo, genera ansiedad. ¿Cómo pueden superar el miedo? ¿Cómo pueden superar la ansiedad para hacer un plan? Para empezar con todos los pasos que ya hemos dicho aquí, ¿no? Empezar con el presupuesto, con la planeación financiera. Yo creo que tenemos miedo de lo que no conocemos. Eso, o sea, si tú no conoces tus números, claro que vas a tener miedo de no saber qué es lo que está pasando. Cuando tenemos claridad de cuánto gastamos... Hay que medir. Sí, claro. ¿En qué gastamos? ¿Cuánto ganamos? Siempre lo vamos a ver. ¿Pero en qué gastamos y cómo lo gastamos? Eso nos da un... Sí, me ha pasado que luego ni quiero saber, ni quiero ver la cuenta. ¿Por qué gasté en eso? Sí. A mí incluso me ha pasado así de... Ay, ¿por qué? ¿En qué momento gasté en eso? Ay, bueno, ya, ¿no? Y dices, bueno, ok, va. Pero sí tener mucha claridad para poder empezar a planear. Y no te debe dar miedo. O sea, a todos nos gusta gastar. Claro que sí. Pero hay que saber en qué momento y cómo planearlo y organizarlo. Sí se puede. O sea, no es quitarte cosas, sino es llevar un mejor estilo de vida. Entonces nos vamos a gastar, salvo las series estas que hay ahora muy famosas, de gente que no gasta ni en clavo, recicla todo. ¿Cómo se llaman estos personajes? Sí. Sí, pero en tacaños. Todos, como decimos aquí en México. Pero bueno, si ustedes de esos, pues también hago una planificación, porque a lo mejor usted cree que es muy tacaño y está ahorrando, pero a lo mejor no está invirtiendo en ningún lugar correcto. Entonces, para saber más de finanzas personales hay que consultar, sin duda, a los expertos en la escuela. No nos lo enseñan desafortunadamente. No, ya lo dijimos, ni en la primaria ni en la licenciatura, como en el caso de nuestra invitada de hoy, que estudió la licenciatura en la administración de finanzas. Pues, aún así, no te lo enseñan. Entonces hay que consultar, como cuando está usted de depresión, al psicólogo, cuando le duele algo al médico. En este caso, pues hay que consultar a alguien que sea experto en finanzas, como es el caso de nuestra invitada de hoy. ¿Dónde te encontramos? Muchas gracias. En redes sociales, como Aristi Finanzas, Instagram, YouTube y Facebook también. Y también, directamente, me pueden contactar desde el botón de Instagram en correo, info arroba aristifinanzas.com. Y ahí podemos hablar. En todas mis redes sociales hay consejos financieros para que nos puedan seguir. Importantísimo. Siga a Jimena Aristi, que además está viendo esto en las plataformas digitales, en las redes sociales. Pues aquí estamos colaborando en Instagram, en YouTube. Aquí puede ver su dirección de sus páginas inmediatamente. Porque para los que vieron esto, ¿puedes darles una asesoradita gratis o no? Bueno, si vienen de aquí, del podcast, o a los que nos están escuchando, que me digan que nos escucharon aquí. Pues Jimena Aristi, directora y fundadora de Aristi Finanzas, muchas gracias por conversar con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias y gracias también a usted que nos da su apoyo de escucharnos. Si está en el programa de radio, recuerde que además en el radio puede escucharnos en todas las plataformas de podcast. A través también del canal de YouTube nos encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y bueno, pues aquí a través de la frecuencia, le damos radio todos los jueves en punto de las 10 de la noche, sábados 4 de la tarde. Yo soy Luis Ramírez, muchas gracias. Nos seguimos escuchando en la próxima.